Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Bueno pues en localidades de nuestro entorno dan o despiden el verano y dan la bienvenida al otoño pues de una forma muy festiva, por ejemplo en la Puerta de Segura festejando a su patrón San Mateo. Desde hoy y hasta el próximo domingo, fiestas en la localidad. Virtudes Puertas, alcaldesa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno pues ya desde hoy comenzáis, pistoletazo de salida, unas fiestas que bueno pues van a pillar lo que se llama el veranillo de San Miguel, un buen fin de semana que empieza ya desde hoy mismo, desde hoy miércoles, ¿no? Sí, sí, exacto, sí, además con el fresquito, con el fresquito comienza nuestra feria y así lo vamos a disfrutar. Bueno, empezamos esta tarde con el concurso de carrozas, damos el pistoletazo de salida con la llegada de los caballos esta tarde y después con el tradicional ya concurso de carrozas que se hace en la Plaza de Toros. Ajá, eso sería como la simbología de lo que era la feria del ganado de toda la vida, ¿no? Sí. De cómo empezaban o por qué se hacían estas fiestas, ¿no? Sí, bueno, lógicamente los tiempos han cambiado mucho, pero sí que es verdad que queremos retomar nuestras tradiciones y la costumbre de nuestra feria que era la ganadera, pues una feria importante a nivel incluso nacional y queremos retomar su carácter y todas las actividades que podamos hacer en torno al mundo ganadero y bueno, festejos taurinos y arroz y demás. Ajá, ajá. En esta época del año, ¿es muy participativa las fiestas de San Mateo? Lo digo porque como claro, ya han empezado los chiquillos el colegio, la gente como que después del verano pues está a otro ritmo ya con el trabajo y todo eso, pero ¿se vuelca la gente con las fiestas? Sí, 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 además son unas fiestas muy queridas y tienen mucha aceptación. Es como tú has dicho, el veranillo de San Miguel, pues esto es como ya el final del verano donde ya pues todo el mundo está acomodándose a su trabajo, a su estudio y demás y bueno, ya es como el despedir el verano con esta feria. Es decir, ya hasta aquí hemos llegado, ya viene la normalidad, la semana que viene ya descansamos y a lo de siempre, ¿no? El horario, el trabajo, la disciplina, la tarea, así es. Muy bien. Una fiesta por lo que ve la programación muy completa, ¿no? Empezamos hoy con ese guiño a lo que es la ganadería, el origen, ¿no? De las fiestas que se celebraban en torno a los patrones de los pueblos y que va a terminar hoy con una verbena hasta que el cuerpo aguante prácticamente, vamos. Hasta que el cuerpo aguante, sí, porque hay orquesta y hay DJ, es decir, que no, no, además mañana aquí es festivo, mañana aquí es día festivo, con lo cual no se trabaja y bueno, pues aguanta hasta que el cuerpo, como tú bien has dicho, hasta que el cuerpo aguante. De todas maneras, aunque comenzamos, te cuento, aunque comenzamos hoy con la llegada, o sea, con esa exposición de caballos van a estar los cuatro días, es decir, que tenemos unas corraletas condicionadas para que estén ahí expuestos, van a estar cuidados y van a estar visibles para que tú, el que quiera visitarlos y verlos, pues que venga a verlos durante los cuatro días. ¿Esas son las corraletas que se ven al lado de la carretera cuando pasas por la travesía? Exactamente, las corraletas esas, que ya las hemos cubierto, las hemos puesto sus sombras, ya tienen su agua, tienen su comida y están preparadas para que esta tarde lleguen los ejemplares. Pero hay que haber muchos caballos, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que habrá sobre unos cuarenta por ahí. ¿Tantos caballos hay en el pueblo o van desde fuera también? Bueno, vienen algunos de fuera, pero aquí hay muchos, ¿eh? Aquí hay muchos. Hay afición, ¿no? De hecho, sí, sí, hay afición al caballo. Qué bien. Bueno, pues... No van a estar todos los de aquí, ni van a decir que van a venir algunos de fuera, pero tampoco van a estar todos los de aquí, lógicamente. Los pasean por la feria, habrá otros que los tengan en sus cuadras y, bueno, pues luego los paseen por el pueblo, los saquen a la pista y cueste y los tengan por aquí durante el día. Pero estos son más de exposición, como para tenerlos ahí, para que los disfrute, pues el que venga a pasear a la feria y que los vea y... ¿vale? Sí, sí, sí. Que se pueda fotografiar y que los puedan ver. ¿Hay mercadeo? Es decir, ¿también se exponen para venderlos, para cambio, para todo eso, o cómo se hace normalmente? Pues... Sí, 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 también hay que nace sustratos todavía con los caballos, sí, que tengan alguno para vender o que quieran comprar alguno y se hace ya no como antes, pero sí que también se hace en sus sustratos. Claro, porque yo recuerdo que según cuentan los mayores, que antiguamente en las ferias de ganado, pues la gente de los alrededores acudía a cada feria, ¿no?, y llevaban lo mejor de cada cuadra para ver si conseguían hacer un buen trato y así conseguir dinero o un cambio por algo mejor, ¿no? O un cambio, exactamente, sí, así era. Con el trueque. Qué bien, bueno, pues el que pueda tenga fuerzas para mañana, después de la verbena, a correr el encierro, que también empieza pronto el día siguiente, el jueves. Exactamente, el jueves por la mañana, como ya te he comentado, aquí es fiestivo, entonces a primera hora de la mañana el encierro. Encierro desde dos vaquillas, desde el cortijo El Gavilán hasta la plaza Las Toros y luego, pues, soltaremos otra vaca dentro, una becerra dentro de la plaza, pues, para que la puedan torear y disfrutar los vecinos. Ahí también mantenéis viva la tradición de llevar el ganado desde el campo. Sí, se trae, se trae. De hecho, viene en Berea esta mañana, está viniendo ya de Genave hacia acá y luego se encierra ahí en unos corrales y ya desde ahí se trae corriendo hasta la plaza Las Toros, sí. Bueno, como has dicho, es el día grande, mañana, y por supuesto, pues, hay que hacer misa en honor al patrón, llegará a las once y media de la mañana, no sé si procesión también haréis o no. No, no, San Mateo no, San Mateo no ha salido, no ha salido de la parroquia nunca, no ha salido de la iglesia, del templo. Bueno, pues, porque no hay costumbre, sacamos a la Virgen del Carmen y sacamos a San Blas, pero San Mateo no sale. Y nos hemos propuesto el que salga. Entonces, este año, por tiempo, no va a poder ser porque hay que hacer unos trámites administrativos de permiso y demás al obispado, pero sí que el año que viene vamos a preparar una pequeña romería desde la iglesia hasta abajo, hasta la plaza Las Toros, que es donde centramos la feria. Sabes que la feria en otras ocasiones está aquí en el centro del pueblo, pero, lógicamente, el año pasado ya lo hicimos así y este año hemos vuelto a acondicionar el recinto un poquito más, dándole un poquito más de amplitud y acondicionándolo un poquito mejor, pues, para que esté todo en torno a eso, a la plaza Los Toros y a la pista ecuestra y a los caballos y a los perros. Tenemos también, luego, una exhibición de realas que llevamos ya tres años así, este es el tercer año y será el domingo también, algo que no se hacía tan poco antes. Y entonces, pues, lo vamos a hacer todo en torno a lo que es el recinto natural de la vereda de la vaca, el festival taurino, los caballos, la pista ecuestra y demás. Entonces, nos hemos propuesto de hacer una pequeña romería con San Mateo y bajarlo allí y hacer un día de convivencia. Este año tendremos el día de convivencia con las migas, con la música, el tardío y demás, pero hemos puesto una imagen, hemos puesto una lona. Este año la imagen queda en la iglesia como siempre ha estado y no se saca, pero nos hemos propuesto sacarlo y el año que viene, si Dios quiere y no pasa nada, pues, lo sacaremos. Lo sacaremos a que esté presente allí durante el día en el recinto ferial. ¿Tú crees que si se enfadará mucho el obispo si este año llegan unos cuantos valientes, se hacen como la Virgen del Rocío, se saltan la valla, cogen al santo y se lo bajan para abajo? No, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. O sea, que no se va a enfadar porque no lo vamos a hacer. Que no se asuste el curaje. Que no se asuste, no, que no. O sea, que vamos a tener nuestra misa como todos los años y ya está. Muy bien, la cosa bien hecha. Así que será a las once y media. Y ya con más tiempo y preparándolo todo bien, pues, para el año que viene. Una idea que surgió este año, pero lógicamente por tiempo, sabes, que entre elecciones, entre tomas de posesión y entre todo, pues, no hay mucho tiempo. Y, bueno, surgió la idea, pero no la materializamos. Entonces, a la hora de hacerlo, pues, claro, vamos a hacer las cosas bien y al año que viene no pasa nada. Ya está. Si no se ha hecho nunca. Entonces, pues, lo preparamos bien y se hacen las cosas bien y el año que viene, pues, disfrutamos. Claro, porque habrá que preparar el sitio en condiciones para que esté el santo, por si acaso, le da por llover o está el tiempo mal, que no esté ya descubierto, ¿no? Claro, acondicionar el sitio, tanto para el santo como para los vecinos que nos acompañen. Y luego, pues, la carreta, va a bajar, lo demás. Es decir, que hacerlo bien. Ya que lo hacemos, que no se ha hecho nunca, pues, hacerlo bien. Las cosas bien hechas, que si no, luego tenemos problemas. Imagínate que llega el obispo y dice que lo sacaste a las bravas, ya no lo sacáis más. Aguantáis sin santo. Bueno, pues, mañana que es el día grande, como dicen, un montón de cosas, actividades, concursos de sevillanas, campeonatos de bolos serranos. Es que tenéis de todo. Va a ser una jornada muy completa. Sí, sí. Va a haber unas migas de convivencia a mediodía también. Y, bueno, vamos a pasar un día, vamos a disfrutar del día allí en el recinto, sí. Muy bien. Para mañana, o sea, para pasado viernes también tenemos actividades desde las nueve de la mañana, aparte de esa exhibición de caballos, de animales, de esa exposición permanente. Tenemos un campeonato de petanca en la Plaza de Toros. Aquí también otro guiño a las tradiciones. Concurso de gastronomía serrana. Eso ya me gusta a mí más. Te gusta, ¿no? Pues vente para acá. Vente para acá y prueba fritado típico de la feria o una tortilla bien hecha. ¿Cómo es el fritado de feria? El fritado de feria aquí es fritado de carne con tomate y verduras. Bueno, hay quien lo personifica un poco y hay quien no, pero está buenísimo. Con tomate y pimiento asado y carne, está buenísimo. La comida de toda la vida. Es típico, es típico. Antes venían a pasar aquí las ferias, además yo recuerdo también de pequeña. Y venían con su merendera, con su comida, para sentarse en el campo y comerse su fritado a mediodía. Y luego pues seguí de feria. Qué bien. Claro, había que tomar fuerzas para seguir echar el día completo. Claro, había que tomar fuerzas. Hay que tomar fuerzas porque por la tarde llega, lo que has dicho, el Festival Taurino, que va a ser un festival mixto sin picadores en la Plaza de Toros. Y donde, bueno, pues entre otros intervienen, aparte de los torreros, los pizarrines, que no pueden faltar en una buena fiesta. Sí, claro. Para amenizar el espectáculo, sí, el evento. Sí, sí, claro que sí. El festival. En este caso, al que animo a que vengan todos los vecinos de la sierra. El contorno de Castilla-La Mancha también. Viene Miguel Tendero, que también, bueno, pues... Así que estamos aquí, a un pasico de Castilla-La Mancha. Y animo a todos los vecinos de la Sierra de Segura, de la comarca, y de los alrededores a que se vengan y estén con nosotros en el Festival Taurino. Viernes, cinco y media. Bueno, el Festival Taurino ya en la feria también, claro, se den una vuelta en la feria. Yo iría desde por la mañana. ¿Te quedas a comer en el concurso gastronómico? Desde por la mañana, exactamente. O si te falta comida, porque no creo que falte, pero si te falta, hay bares y restaurantes muy buenos para comer en la puerta. No, mira, además te voy a explicar una cosa. O sea, este año hemos, gracias a cuatro empresarios del pueblo, hemos montado cuatro carpas en el mismo recinto. Ah, sí. O sea, que va a ser todo local. Bueno, vienen también casetas de fuera, lógicamente. Ajá. Tú sabes, ¿no? Las hamburgueserías y demás, los crelos, los vinos, tal. Pero sí que es cierto que nos han colaborado cuatro empresas del pueblo, que se han animado, los que desde aquí le agradezco, y al monto allí sus terrazas. Ah, sí. O sea, que va a haber sus carpas, hay cuatro carpas, hay una carpa municipal y luego otras cuatro carpas, que son de negocios locales, que van a estar los cuatro días allí. Pues mira, bebida y comida no va a faltar. Además, se han propuesto hacer cada día un plato típico de comida, un ajo atao, o sea, un ajo pringue, creo que tenemos el primer día, unas migas, unos caleanos. Bueno, o sea, que ya te digo, que os animo a que vengáis y nos visitéis. Al final me estás convenciendo. Y viváis la feria de la Puerta de Segura. Al final me estás convenciendo. Terminamos el viernes cada once con un tributo a Fito y Fitipaldis en la esplanada de la Plaza de Toros, o sea, también dentro del recinto. Y por supuesto, que no falte ninguna noche, un DJ. Es que la gente es joven. Exactamente, va para después, para después que siempre hay más ganas. Siempre nos quedamos con más ganas. Los DJs se han impuesto. El año pasado tuvo... Sí, sí, se han impuesto. Ya tienen una demanda increíble. El año pasado tuvimos a Loquillo y estuvo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estuvo muy bien, de loco. Y la gente le encantó. Entonces, desde ese día, desde otros días de la feria, estábamos pensando qué íbamos a traer, qué tributo íbamos a traer. Y la verdad es que había muchas ganas de Fito y Fitipaldis. Y bueno, hemos conseguido de que vengan. Será el viernes, el viernes por la noche. Pero bueno, los vamos a tener aquí en la puerta. Bueno, a la puerta de un fin de semana, como te he dicho, que se prevé que suban y vayan subiendo las temperaturas, con esto del veranillo de San Miguel que llega. Y va a ser una buena cita para comenzar el fin de semana. Muy bien. Y ya para el sábado, para quien esté todavía con fuerza, pues otro encierro por la mañana. Otro encierro tempranito, claro. Desde las nueve, con ese encierro de dos vacas que llegan desde la ganadería Benito García Chicano. Sí, Chicano, sí, Benito. Ahí se nos lo hizo el año pasado y este año también hemos juntado con él para hacerlo encierro. Muy bien. El Encuentro Caballista. Hay una suelta de un novillo en la plaza, a pie de camión, también el sábado. Eso es para los más atrevidos. Y me decías, perdona, que te he costado. No, te estoy escuchando, digo, lo del novillo es para los más atrevidos, para que digan, la vaca, yo vaca no, yo quiero novillo. Eso. Pues novillo también. Novillo, sí. Muy bien. No, te decía, digo, luego ya llega el Encuentro Caballista, que será un poquito más tarde, la pista ecuestre, con un concurso que va a estar muy chulo, una carrera de cintas con los caballos. Sí, carrera de cintas, sí. Además se lo van a tener que currar, porque la cinta, el anillo la hemos hecho, la vamos a poner muy pequeñita, muy pequeñita. Porque los premios... A mala leche. No, bueno, pues para disfrutar un poco de la carrera de los caballos también. Sí, 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 muy bien. Bueno, y luego tenemos el Grand Prix de la Plaza de Toros, para la gente que participe, supongo que será por equipos y eso. Mucho, mucha animación, mucha expectación, además gusta mucho, eran seis equipos los que la empresa nos autorizaba y al final hemos conseguido que nos deje ocho. Y han quedado todavía en lista de espera de otras, ¿eh? O sea, que hay gente con ganas ahí. Sí, sí, muchas ganas porque además se disfrazan, se lo pasan muy bien ellos y el público también, claro, nos lo hacen pasar muy bien, claro. ¿Con vaquilla y todo? No, este no, este sin vaquilla. Es que hubo líos con eso, de echar vaquillas con todas estas cosas. Es un poquillo más complicado y luego tampoco puede hacer todas las pruebas con la vaquilla y entonces, pues bueno, pues en este caso es sin vaquilla. Sí, sí, sí. Bueno, pero divertido igualmente va a ser, eso sí. Sí, 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 siempre divertido, sí. Muy bien. Terminamos ya la noche también, por supuesto, con la verbena y DJ, que no falte, está la orquesta Zeppelin, luego DJ César. La orquesta Zeppelin también, que es importante, sí. Además es uno de los, de sus integrantes de aquí del municipio. Ajá, qué bien, pues. Así que vamos a disfrutar de ello también. Es profeta en su tierra, ¿no? Se lo curra y la gente le gusta. Sí, sí. Muy bien. Teníamos ganas de que vinieran por aquí, sí. Y el último día, el domingo, ya para quien le vaya quedando fuerzas, todavía tenemos cosas. Todavía tenemos cosas. El domingo, claro, además tenemos el domingo, incluso vamos a tener el tercer torneo de ajedrez que venimos haciendo en verano, pero este año. Estaba programado para el 22 de julio y con el tema de las elecciones generales y demás no pudimos hacerlo, entonces pues nos lo hemos traído a la feria y se va a celebrar también el domingo. El domingo será el torneo de ajedrez, será la exposición de realas también y bueno, tendríamos una cucaña también para divertirnos un rato a mediodía tomando la cerveza. Muy bien. Pues también hemos metido esta actividad pues porque también nos la solicitaban y vamos a disfrutar un poquillo también el domingo. Oye, Virtudez, ¿te he visto cosiendo trajes de flamenca? ¿Me has visto? No, 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 no son trajes de flamenca, no, eran unas cortinas. Estela de flamenca. Estela de flamenca. Estela de flamenca, sí, ¿me has visto? Estela de flamenca, porque hemos estado decorando el recinto pues tú sabes, con farolillos, con cortinas, con... Y entonces pues había que hacerle un apaño y dije, venga, pues aquí mismo, nos vamos a ir a buscar ahora una máquina y una costurera y la verdad es que allí mismo lo hicimos, sí, sí. ¿Quiénes sois los que estáis haciendo todo esto? Pues la comisión de festejos, pero sobre todo y los que estamos a pie de cañón siempre pues la teniente de alcaldes, algunos concejales más, bueno, los concejales en sí casi todo el rato que pueden y ya está. Nosotros, lo hacemos todos nosotros, somos, hablemos para tú. Eso te iba a decir, digo, no puede quejarse nadie de que no estéis ahí para lo que sea. Claro, yo cuando he visto la foto digo, ¿será posible que Virtu está también cosiendo las colgaduras? Sí, sí, hacemos todo lo que se puede. Nos gusta y lo hacemos con mucho gusto y por nuestro pueblo y bueno, pues esperemos que tú salgas bien, que es lo importante, que disfrutemos de la feria y que no pase nada, que no haya ningún incidente y que salga todo bien. Esas colgaduras que tienen motivo flamenco, ¿se cuelgan normalmente o es que es un invento que es 20 este año? No, 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 hemos decorado este año la plaza por fuera, ya te digo que hemos puesto una lona incluso con San Mateo y bueno, pues hemos decorado las puertas, hay cuatro puertas en la entrada donde se entra con los encierros y demás y entonces pues las hemos decorado, en este caso con unas cortinas de lunares. Tenemos también un fotocall que lo estamos terminando ahora, vamos, cuando me has llamado estábamos en ello para poder colocarlo, para poder dejarlo colocado ahora a mediodía también y demás. Entonces pues esas cosillas nos gusta personalizarla y hacerla nosotros. Muy bien. Hombre, siempre con la ayuda de los trabajadores, ayuda con, ya te digo, de colaboradores o de, siempre hay alguien que nos echa una mano, pero lo hacemos nosotros. Lo que más gusta es el detalle de eso, como has dicho antes, los empresarios de la hostelería que se han volcado y han montado casetas en la propia feria, que no en todos los sitios están dispuestos a hacer esas cosas. Sí, sí, pues te digo, por eso se lo agradezco y se lo agradezco públicamente, que sí, que vamos a contar con ellos y yo creo que va a ser un éxito. Pues nada, que va a haber oferta para todos. Vecinos, empresarios y la propia Corporación Municipal, el equipo de gobierno, ahí al pie del cañón, preparando las fiestas y seguro que van a ser unas fiestas súper chulas y divertidas. Pues muy bien, invitados estáis, eh, invitados estáis vosotros y todo el que quiera venir acompañarnos. Ahí está dicho, la puerta segura a San Mateo desde hoy y hasta el domingo. Virtude, muchas gracias, un placer. A vosotros, a vosotros gracias. Buen día. Buenos días, buenos días, adiós.